En exigencia del despido del director de primarias, Marcelino Juan Mancilla Millán, trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Educación tomaron este miércoles la dependencia tras denunciar que hay corrupción y venta de plazas al interior de esta, lo cual ha sido evidenciado pero no atendido por la autoridad estatal y señalan a este funcionario como uno de los principales en hacer caso omiso de esta situación y de no aplicar la ley. Una de las trabajadoras de los manifestantes de esta agrupación, Carolina Hernández, que son pertenecientes a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, dijo que en el caso de las escuelas de nivel primaria existen antecedentes de duplicidad de plazas que han sido puestas a la venta, lo cual se ha generado a partir de la presente administración estatal en que ni la titular de la Secretaría, Silvia Figueroa Zamudio, ni los directores de las diversas oficinas que se encargan de los diferentes niveles educativos han querido resolver y lejos de eso, denunció, han fomentado la corrupción. Se trata de la D36, pero del ala democrática pertenecientes a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. La informante señaló durante la toma que mantienen fuera de la dependencia, cuyos accesos fueron bloqueados desde primera hora, que es preocupante que la autoridad no atienda estos casos y crítico que se pretenda evaluar a los profesores cuando son los funcionarios quienes deberían ser evaluados para determinar si son o no aptos para ocupar un lugar en la dependencia educativa. Teresa de la Torre, respuesta.